Pero eso también lo nieve el abogado de Trump. Según el presidente de la Cámara Baja, la falta de experiencia de Trump en el gobierno explica su frustración con el FBI. Porque a pesar de que Comey le dijo tres veces que no lo investigaban a él, la frustración continuaba, dijo Paul Ryan. El testimonio de James Comey fue seguido alrededor del mundo, con especial interés en Rusia. El país ha acusado a interferir en la elección presidencial de 2016. Es además el tema de día en las redes sociales. Y esta esperada presentación también fue primera plana para muchos diarios del mundo. Algunos en México, en Italia, en Francia, en el Reino Unido. La mayoría se concentró en la acusación de Comey cuando dijo que Trump le difamó y mintió sobre su trabajo al frente del FBI. José Rogelio Mora, darle muchas gracias. Buscamos también la reacción de nuestra analista política, Ana Navarro. A la que le pregunté más temprano y que comparte esta sensación de asombro por lo que está sucediendo. Esa fue nuestra conversación. Increíble. Casi inaudito lo que hemos escuchado. Esta audiencia tuvo una de cal y una de arena para el presidente Trump. Por un lado, el exdirector Comey confirmó que el presidente Trump no está bajo investigación, él personalmente. Por otro lado, escuchamos al exdirector del FBI decir que él pensaba que el presidente de los Estados Unidos es un mentiroso. Que eso fue lo que lo obligó a escribir memorándum después de todas estas reuniones. Y que se sintió presionado por el presidente de los Estados Unidos para dejar de investigar a Michael Flynn y las cosas que ocurrieron ahí con Rusia. Eso es muy serio, esto es el comienzo de esta investigación y creo que significa que esto va para largo, pica y se extiende. Y es un gran problema para el presidente Trump. Ana, una cosa es el efecto judicial o legal, otra cosa es el impacto político que esto pudiera tener o podría tener en el presidente Trump. Bueno, primero le creo que le afecta el sí, le afecta mentalmente al presidente Trump. Se siente presionado, se siente enjaulado. También te puedo decir que afecta legislativamente lo que está ocurriendo en Washington. Aquí todos estamos consumidos por este tema y lo que está ocurriendo. Estas revelaciones, estos procesos, consumen tiempo, consumen atención y consumen capital político. La opinión de nuestra analista Ana Navarro, pero ¿qué se dice en la calle? El testimonio de COVID generó tal expectación que algunos ya la han definido como el superbol político. Fíjense que se calcula que millones de personas lo siguieron a través de la televisión y las redes sociales. Muchos en los mismos bares donde siguen los eventos deportivos. En su área estuvo en uno de ellos. La bebida, vodka de rucha. La comida, acompañado de un cafecito con Pepe. Ese fue el menú de este bar en Washington, D.C., a donde llegaron decenas de personas para no perderse detalle del testimonio de James Cumming ante un comité del Senado. Lo que yo quiero ver es la reacción de los demás miembros del audiente aquí. Una escena que se repitió en muchas ciudades del país. Desde Los Ángeles, California, donde algunos bares abrieron a las 6 de la mañana, hasta Nueva York, Houston, Texas. Decenas de personas siguieron casi con el mismo interés que despierta el superbol, el que ya llaman el superbol político. No pensaba que era de tanta gente, pero me interesa mucho porque la gente sigue contándose, y es algo importante para nosotros, ¿verdad? Y en ese otro lugar de la capital del país, la oferta por la comisionería eran bebidas gratis por cada tweet. El presidente, ¿por qué no hoy? Miriam, tú le echaste a cuidar a los peces esta mañana. No, bueno, pues yo no le eche. No, no le eche. Porque dicen lo que está en juego es algo serio. Con realidad, esto da como una confirmación que hay algo que pasó que es malo. Y aunque aún falta mucho camino por recorrer, en la investigación de Rusia, que ya la que están poniendo la tentación, que esto se va a atacar a todos. Lo que sí queda claro es que son muchos los interesados en que se revelen la verdad. En Washington, Diego Arias, Noticias Telemundo. Y se confirma que el yerno del presidente, Jared Kushner, va a comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado más adelante. En Noticias Telemundo tenemos más información en los momentos de la histórica comparecencia de James Comey hoy y cómo las califican nuestros taradistas. Al regresar a Noticias Telemundo, ICE define el destino de un reconocido empresario mexicano de Hawái. Estamos allí con la angustia de él y toda su familia. Crece el temor por la decisión del gobierno de reabrir casos de indocumentados que se encontraban cerrados hace años. Un programa de la Ciudad de México sale al rescate de los niños que regalan la vida en la calle. Déjame adivinar, dejaste tu billetera en tus otros pantalones. Sí, necesito dinero, ya no puedo ir a estar de nuevo. No hay problema. Puedes usar tu acto West Fargo para retirar dinero de nuestros tarjeros automáticos. Muchas gracias, ya sabes, el equipo la verdad me necesita. No, es que en serio, sin mí no pueden ganar. No hay problema. No hay problema. ¡Mald! ¿Dónde estás? Ya no me quiero aquí. No nos vamos a ir sin ti. Baja que ya vamos para allá. De la policía. Busca el C.H.R. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo más difícil fue despedirse de sus hijos. Siento que yo he visto cómo trabaja y yo he visto lo que ha luchado por tener su negocio y ahora que la verdad ya no está haciendo, se lo quitan. Voló solo a Onolulu con la esperanza de que en su próximo vuelo no sea el de regreso a su natal mes. Y ahora espera regresar a casa a disfrutar del tiempo extra que tiene con su familia. Andrés, los que caminan a un futuro mejor, dice Osorio, nos cuenta. No, 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 no. No, 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 no. Tras este incidente, las autoridades capitalistas que no tienen un centro de los trabajadores vigilantes implementaron una guardería para ellos. Todos los días muy temprano la brigada sabe a los de estos vehículos para hacer un recorrido por las calles de la Ciudad de México y recoger a los niños en los puntos de trabajo de sus padres. Después del beso de despedida, el mundo cambia. Mami, yo me siento. Yo, yo creo que sí te sientes. Llegando, lo primero es desayunar. Después las actividades educativas y de recreo. No, 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 no. Y que no falta un solo día. Mamá, yo me quiero llevar todos los días. Quiero aprender este día. ¿Qué? Espero que haya grabaciones de las reuniones de Trump. ¿Por qué no le paré durante nuestras conversaciones? Porque estaba fascinado. Debía haber sido más fuerte.